El presupuesto que hoy me corresponde presentar forman parte del proyecto aprobado el pasado día 14 por la Junta de Castilla y León. En conjunto, el presupuesto de la Comunidad para 2016 asciende, como saben, a 9.843 millones de euros, un 0,78 menos que el aprobado por esta Cámara para el presente ejercicio. El de la Consejería de Sanidad incluye algo más de 3.300 millones de euros, con un incremento del 1% respecto al del año 2015. Se trata de unos presupuestos que responden al actual escenario de recuperación de la economía y a las exigencias de estabilidad presupuestaria, y que son coherentes con las políticas prioritarias del Gobierno de Castilla y León, la recuperación económica, el empleo y los servicios públicos de calidad. En lo que respecta a estos últimos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, proponemos destinar el 80% de los recursos no financieros. Y la sanidad pública dispondrá, si se aprueba la propuesta de la Junta de Castilla y León, del 43,2% de todos los créditos disponibles por las consejerías del Gobierno. En el capítulo 1 incorporamos 1.768 millones de euros, el 53,5% de todo nuestro presupuesto para la retribución de los profesionales de la sanidad pública. Los profesionales sanitarios representan el 43% de todos los empleados de la Junta. Para retribuir su trabajo y su dedicación, destinamos más recursos que los de seis de las consejerías juntas. El presupuesto total de las consejerías de la Presidencia, de Empleo, de Economía y Hacienda, de Fomento y Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería y de Cultura y Turismo, la suma de todos sus presupuestos, asciende a 1.731 millones de euros. El capítulo 1 de la Consejería de Sanidad supone 1.768 millones de euros. Un dato que expresa con claridad la prioridad y el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los profesionales de la sanidad pública. Vamos a iniciar la recuperación de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. En este ejercicio experimentarán una subida salarial del 1%, recuperarán la paga extra en los términos que son objeto de negociación en este momento con las organizaciones sindicales y se mantendrá la tasa de reposición de un 100%, lo que supondrá un refuerzo para las plantillas de nuestros centros sanitarios. El programa de salud pública, con los más de 70 millones de euros consignados, supone un incremento del 2,45%. Algo más del 76% de este crédito se destinará a la retribución del personal, principalmente farmacéuticos, veterinarios, epidemiólogos y otros técnicos, que son quienes llevan el peso de las actuaciones más relevantes en materia de salud pública. Les recuerdo que Castilla y León es la comunidad que mayor esfuerzo realiza en salud pública, duplicando el gasto en salud pública, el gasto medio de las comunidades autónomas españolas. Doy cuenta, a sus señorías, del contenido y de las iniciativas incorporadas al programa de asistencia sanitaria. Como saben, incluye cuatro subprogramas. El de atención primaria, con una dotación de 1.065 millones de euros. El de atención especializada, que continúa siendo, con diferencia, el de mayor dotación presupuestaria de toda la Junta de Castilla y León, con 1.988 millones de euros. El de formación de internos y residentes, dotado con 57,3 millones de euros. Y, por último, el de emergencias sanitarias, al que vamos a destinar 40,13 millones de euros. 40,13. Dotación que crece un 1,55% respecto al presente ejercicio. La propuesta de presupuesto 2016 para el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León consigna una cuantía de 18,6 millones de euros. Hemos incorporado a esta propuesta las nuevas actividades que se están realizando o van a realizarse en breve plazo. Ya forma parte del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, el Banco Autonómico de Leche Materna y el Banco de Tejidos, fundamentalmente de córneas, escleras, membrana amniótica. Y se van a implementar en breve plazo el Banco de Gametos y de Bogocitos. ¡Gracias!